Un día vas a encontrar otra ilusión que te hará sonreír que te llene de ternura y de pasión que se parezca a mí y te vas a enamorar otra vez por su forma de ser y estarás pensando solo en su amor y olvidarás nuestro ayer Él llevará del brazo irás con él a bailar y cantarás esas canciones las que te hacían temblar Él te hablará mil cosas, te entregarás sin lugar y cuando amanezca, tu nuevo amor no estará Sabrás entonces lo que duele un adiós Y cuando sola estés, sentirás vacío tu corazón Recuerda mi bien, que yo estaré siempre esperando por ti No te guardo rencor, porque yo te quiero mucho Ya ves, vuelve a darme tu amor Te llevaré del brazo irás conmigo a bailar Te cantarás conmigo a bailar Te cantaré esas canciones las que te hacían temblar Y te hablaré mil cosas, te haré de nuevo el amor Y cuando amanezca, verás que contigo estoy Y cuando amanezca, verás que contigo estoy Y cuando amanezca, verás que contigo estoy Te lo dije corazón, que ya nunca la buscarás, pero vuelves a caer y esta vez siento que tu despegó el pelo te paras. No te quejes, ¿para qué? Pues no te sirve de nada, porque siempre haces lo mismo, dices que vas a olvidarla y le entregas tu cariño. Mira como estás llorando corazón, pero nadie más que tú tiene la culpa, hasta cuando diablos tú vas a entender que el aceite con el agua no se juntan. Mira como te han dejado corazón, te han tratado como al peor de los bendigos, si tú insistes en quererla será peor, ya no quiero que te quejes más conmigo. No te quejes, ¿para qué? Pues no te sirve de nada, porque siempre haces lo mismo, dices que vas a olvidarla y le entregas tu cariño. Mira como estás llorando corazón, pero nadie más que tú tienes la culpa, hasta cuando diablos tú vas a entender que el aceite con el agua no se juntan. Mira como te han dejado corazón, te han tratado como al peor de los bendigos, si tú insistes en quererla será peor, ya no quiero que te quejes más conmigo. Hoy, hoy me puse a recordar un gran amor. Hoy, 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 llego de golpe hasta mi mente, yo, 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 jamás luché por olvidar, y su recuerdo lo tendré por siempre. Hoy, 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 ursano. Donde esté, ha de pensar que está olvidada No llore amigo Hoy, hoy, me puse a recordar un gran amor Sé, no pude hacerla a mi manera Yo, yo, también soy duro de roer Y nuestro orgullo, aquel amor, volvió quimera Pero se fue No le rogué que se quedara Amor a fuerza, ¿para qué? Ni te comprende, ni te ama Pero se fue No la dejé que me humillara Seguramente donde esté Ha de pensar que está olvidada No la dejé que me humillara Nunca había perdido en el amor Siempre, de alguna forma me salía con la mía Hoy, soy perdido en el amor Estoy llorando y llorarlo no sabía Nunca había perdido en el amor Nunca había rodado tan abajo con mi orgullo Hoy, soy perdido en el amor Hoy, soy perdido en el amor Estoy llorando y ese milagrito es tuyo Duele mucho, duele tanto Duele ser el perdedor Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma Duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo Te agradezco la lección Nunca había perdido en el amor Siempre, siempre había cortado de esta vida Las maduras Hoy, soy perdido en el amor Estoy llorando, mi dolor, mis amarguras Duele mucho, duele tanto Duele ser el perdedor Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma Duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo Te agradezco la lección Resbalaban por mis mejillas Unas amargas lágrimas Pensando que ella no me quiere Le puse a llorar Y en el fondo de mi llanto Supe que la amaba tanto Mas fui recapacitando Me dije no es para tanto Si yo sé que ella no me quiere Que me ganó yo con llorar Son unas lagrimillas tontas Pero sin pensar Si no quiere amor conmigo Yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido Debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas Lagrimillas tontas Las que yo lloré Por ese cariño que me imaginé Lagrimillas tontas Las que derramé Repentinamente fueron sin querer Lagrimillas tontas Las que derramé Lagrimillas tontas Fueron sin querer Si yo sé que ella no me quiere Que me ganó yo con llorar Son unas lagrimillas tontas Fueron sin pensar Si no quiere amor conmigo Yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido Debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas Las que yo lloré Por ese cariño que me imaginé Lagrimillas tontas Las que derramé Repentinamente fueron sin querer Lagrimillas tontas Las que derramé Lagrimillas tontas Fueron sin querer Y cantale como tú sabes machito Si ando tomando Si ando tomando No pienses que es por ti Si ando tomando Es porque a mi me gusta el vino Hago de cuenta Que no te conocí La prueba está En que nunca te he buscado No fue tan fácil No fue tan fácil Dejarte de querer Estuvo a punto de matarme La tristeza Llegué a tocar fondo Pero me levanté Y tu recuerdo Y tu recuerdo Lo borré Pero como saber Quien diablo se atraviesa Pero por fin Ya te arranqué Del corazón Y ahora de puro gusto Ando tomando Esta cerveza No fue tan fácil Dejarte de querer Estuvo a punto De matarme La tristeza Llegué a tocar fondo Pero me levanté Y tu recuerdo Lo borré De mi cabeza No te deseo Te lo juro Ningún mal Que sea la vida Quien te cobre Lo que hiciste Porque engañar A un corazón Es lo más cruel Y sobre todo Si sabías Cuanto te quise Quererte Quererte fue Para mí La peor decisión Pero como poder Saber Quien diablo Se atraviesa Pero por fin Ya te arranqué Del corazón Y ahora de puro gusto Ando tomando Esta cerveza Y ahora de puro gusto Hablé con mi corazón, tuve que hacerlo Y creo que si me entendió, tiene el consejo Le dije que si tu amor no fue sincero Porque llanto del dolor y el sufrimiento Hablé con mi corazón y tuve miedo Llegar a una discusión, que no me dio la razón Llegamos a un acuerdo Te vamos a quemar en leña verde Para que no hagas mal a quien te quiere Te vamos a quemar en leña verde Y humo quedará de lo que eres Le dije que si tu amor no fue sincero Porque llanto del dolor y el sufrimiento Hablé con mi corazón y tuve miedo Llegar a una discusión, que no me dio la razón Llegamos a un acuerdo Te vamos a quemar en leña verde Para que no hagas mal a quien te quiere Te vamos a quemar en leña verde Y humo quedará de lo que eres Te vamos a quemar en leña verde Para que no hagas mal a quien te quiere Te vamos a quemar en leña verde Y humo quedará de lo que eres Y humo quedará de lo que eres Sin haber razón Sin haber razón Por eso me duele y se me entristece Todo el corazón Todo el corazón Yo me quedé sin ti Llorando sin fin Me quedé sin ti Me quedé solito, solito en el mundo Sufriendo por ti Y me falló tu amor Y me falló tu amor Cuando más confiaba en que me querías Me dices adiós Y me falló tu amor Y me falló tu amor Y me falló tu amor Sin ningún motivo Y como si nada Lo nuestro acabó Hoy solo en mí hay dolor Por tu cruel traición Esta apuñalada Esta apuñalada, traicionera y mala Si que me dolió Yo me falló tu amor Yo me quedé sin ti Yo me quedé sin ti Llorando sin fin Me quedé solito, solito en el mundo Sufriendo por ti Y me falló tu amor Y me falló tu amor Y me falló tu amor Cuando más confiaba en que me querías Me dices adiós Y me falló tu amor Y me falló tu amor Sin ningún motivo Y como si nada Lo nuestro acabó Altyaz AMP En el Día End Y me falló tu amor you a Hoy vienes a despedirte y no encuentras palabras No es fácil para ti, tampoco para mí el tener que aceptarlas No dudes que yo te quiero, no puedes entenderlo Me dices que te vas, que ya tienes a otro amor, que tiene más dinero Y ahora que estés con él, recordarás mis besos y olvidarás pobrezas La lucha es desigual, mi fuerza es solo amor y la de él riquezas Tal vez tú te arrepientas Pero quizás muy tarde, a Dios le pediré que no sufra más por ti Que me ayude a olvidarte Y ahora que estés con él, recordarás mis besos y olvidarás pobrezas La lucha es desigual, mi fuerza es solo amor y la de él riquezas Y ahora que estés con él, recordarás mis besos y olvidarás pobrezas La lucha es desigual, mi fuerza es solo amor y la de él riquezas Que lágrimas amargas me estoy bebiendo ahora Con nada me conformo, porque hasta en mi alma yo Sabía que te perdía, que te me estabas yendo Y sin mover un dedo, dejé que sucediera Ahora no sé cómo callar a mi conciencia Daría mi vida si conmigo tú volvieras Quise gritar con todo el alma que te quedaras Pero la voz se me hizo nudo en la garganta Y vi perderte entre la gente y me quedaba Solo y muy triste amor, bebiendo de mis lágrimas Quise gritar con todo el alma que te quedaras Pero mi orgullo pudo más y te perdí Quise gritar con todo el alma que te quedaras Pero mi orgullo pudo más y te perdí Pero mi orgullo pudo más y te perdí Pero mi orgullo pudo más y te perdí Me perdonas es que desconecto mi teléfono Disculpame si no hago caso de tus recados Y si acaso mi número suena para ti ocupado Debes entender todo el tiempo que permaneció olvidado Te perdono si encuentras a diario la línea ocupada Es que mi tiempo ya no es tu tiempo ni mi alma tu alma Porque en mi cuarto hay sábanas blancas y dos almohadas Y por las noches hay fuego encendido y florecen las alas Esperando tu llamada Mi teléfono ya no está Hoy comparte mi felicidad Con la línea ocupada Me perdonas si encuentras a diario la línea ocupada Es que mi amor Es que mi tiempo ya no es tu tiempo ni mi alma tu alma Porque en mi cuarto hay sábanas blancas y dos almohadas Y por las noches hay fuego encendido y florecen las alas Esperando tu llamada Mi teléfono estaba Comprendía mi soledad Y en silencio lloraba Esperando tu llamada Mi teléfono ya no está Hoy comparte mi felicidad Hoy comparte mi felicidad Con la línea ocupada Esperando tu llamada Está muy lastimado mi corazón Mi corazón Por eso ya no quiero volverte a hablar Yo sé que no soporta otra decepción Mi corazón no quiere otra vez llorar Por eso te suplico como un favor Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz mi vida Déjame en paz y vete Disfruta bien tu vida No quiero detenerte Déjame en paz mi vida Déjame en paz y vete Duele la despedida Duele la despedida Pero es mejor perderte Si encuentras otro amor Que tengas mucha suerte Está muy lastimado mi corazón Por eso ya no quiero volverte a hablar Yo sé que no soporta otra decepción Mi corazón no quiere otra vez llorar Por eso está sufriendo mi corazón No puedo más Déjame en paz mi vida Déjame en paz y vete No quiero detenerte Déjame en paz mi vida Déjame en paz mi vida Déjame en paz y vete Duele la despedida Pero es mejor perderte Si encuentras otro amor Que tengas mucha suerte No más lágrimas Pienso llorar por ti No más lágrimas Acabo ya de perdir Trataré de olvidar Esta separación Trataré de arrancar de mi vida Tu falso amor No más lágrimas Me olvidaré de ti Qué lastima Ya no eres para mí Y tendré que vivir Soportando esta soledad Sin poderte amar Porque tú no estás Muero de pena al saber Que tu amor Compartes con otro Y yo quisiera poder Arrancarte de mi corazón No más lágrimas Me olvidaré de ti Qué lastima Ya no eres para mí Y tendré que vivir Soportando esta soledad Soportando esta soledad Sin poderte amar Porque tú no estás Muero de pena al saber Que tu amor Compartes con otro Y yo quisiera poder Arrancarte de mi corazón Muero de pena al saber Que tu amor Compartes con otro Y yo quisiera poder Arrancarte de mi corazón No más lágrimas Si te vas Si te vas a ir Pues que te vaya bien De verdad corazón Que estés al cielo Que te llenen Todos los huecos El alma Y que olvides Este amor Que fue tu karma Si te vas a ir Que sea de una vez Para qué dejar el hoy Para después Son terribles Son terribles Esas agonías Agonías largas Yo prefiero Las verdades Aunque amargas Dale luz Dale luz Dale amor Dale amor Y dale paz Y cuando estés cansada En sus brazos Extasiada Pide más Pide más Y dale más Y dale más A ver si así me olvidas Pide más Si te vas a ir Te pediré un favor No voltees No voltees a mí Ignora mi dolor Estos ojos No querrán Volver a verte Que estarán llorando Que estarán llorando A mares Buena suerte Si te vas a ir Que sea de una vez Para qué dejarlo De hoy Para después Son terribles Esas agonías Largas Yo prefiero Las verdades Aunque amargas Dale luz Dale amor Y dale paz Y cuando estés cansada En sus brazos Extasiada Pide más Pide más Y dale más A ver si así me olvidas Pide más Pide más Y dale más A ver si así me olvidas Pide más Si tú me quisieras Yo sería tan dichoso Y muy feliz Y muy feliz En el mundo Si tú me quisieras Como yo te quiero Con amor profundo Si tú me quisieras Alejarías de mi vida La soledad Que me aqueja Porque aunque no creas Cuando no me miras Siento mucha tristeza Fíjate en ti Y mire en mis ojos Que te quiero tanto Quiero sentir Tu cuerpo y mi cuerpo Que se estén amando No quisiera ni pensar Que tal vez estoy soñando Si tú me quisieras Si tú me quisieras Alejarías de mi vida La soledad Que me aqueja Porque aunque no creas Cuando no me miras Siento mucha tristeza Siento mucha tristeza Soñando Soñando Hace falta una mujer Que sea buena En unos momentos Una mujer Una mujer Una mujer Que le quieran Ese hombre Está muy triste Esperando compañera Hace falta una mujer Que le ayude Que le ayude Y que sea buena Que sus besos Y caricias Sea la dicha En su vida entera Un hombre Un hombre Un hombre solo busca amor Necesita una compañera Que le quiera Y que le ame Que se entregue Por completa Un hombre Un hombre Un hombre solo busca amor Necesita que le quieran Hoy este hombre Está llorando Y te está cantando penas Un hombre ¡Esto es el amor! ¡Esto es el amor! ¡Esto es el amor! ¡Esto es el amor! Hace tiempo te marchaste y me dejaste a sufrir No quisiste engañarme, eso dijiste al partir No creía que te amaba tanto y te dejé Y aunque aún no me arrepiento, nada se puede hacer Y cuando te veo, quisiera engañarte lo que siente mi corazón Pero mi orgullo me impidió humillarme Pues prefiero callar que rogarte con mi amor No tengo suerte en el amor Pues cuando amo, solo encuentro decepción Soy víctima de mis penas, de mis penas por mi cobardía Y cuando te veo, quisiera engañarte lo que siente mi corazón Pero mi orgullo me impidió humillarme Pues prefiero callar que rogarte con mi amor Estoy contigo, no soy un amigo Por favor no me trates así Tu indiferencia no va con mi paciencia Por favor ya no me hagas sufrir Me vuelvo loco Cuando dices que me esquivas un poco Luego te marchas y me dices adiós nada más Nada más Voy a convencerte Voy a convencerte Para que me quieras Para que me quieras Voy a comportarte Voy a comportarte De la misma manera Como lo haces tú Y voy a ignorarte Y voy a ignorarte Y voy a decirte Y voy a decirte Que te estimo poco Que ya no estoy loco Que no quiero tu amor Estoy contigo No soy un amigo Por favor no me trates así Tu indiferencia no va con mi paciencia Por favor ya no me hagas sufrir Me vuelvo loco Cuando dices que me esquivas un poco Luego te marchas Y me dices adiós nada más Nada más Voy a convencerte Voy a convencerte Para que me quieras Para que me quieras Voy a comportarte De la misma manera Como lo haces tú Y voy a ignorarte Y voy a ignorarte Y voy a decirte Y voy a decirte Que te estimo poco Que ya no estoy loco Que no quiero tu amor Ya no tengas miedo corazón Esta vez es cierto Si te quiere Ábrete completo corazón Esta vez no dudes No te llene Antes conociste corazón Sentimientos crueles Y de acero Mal herido pobre corazón Mal herido pobre corazón Late fuerte que hay amor sincero Y vete tranquilo corazón Ella es diferente Ya lo has visto Ella si te quiere corazón Como jamás nunca te han querido Ella si te quiere corazón Ella si te quiere corazón Corazón herido Corazón bandido Ella si te quiere Antes conociste corazón Sentimientos crueles Y de acero Mal herido pobre corazón Mal herido pobre corazón Late fuerte que hay amor sincero Y vete tranquilo corazón Ella es diferente Ya lo has visto Ella si te quiere corazón Como jamás nunca te han querido Ella si te quiere corazón Ella si te quiere corazón Corazón herido Corazón bandido Ella si te quiere corazón Corazón herido Corazón bandido Ella si te quiere corazón Corazón herido Ella si te quiere corazón Corazón herido Corazón bandido Corazón herido Corazón bandido Ayer Ayer por poquito la llamo Para decirle que regrese conmigo otra vez Ayer estaba decidido A humillarme para conseguir su amor No sé, pero me arrepentí Es que me imaginé lo que me iba a decir Pensé lo que podía sufrir Si me decía que ya nada quería de mí Ayer me miré en el espejo Y de pronto recordé que tiene otro, otro amor Me dije, es mejor que lo olvides Que lo nuestro hace tiempo terminó Tendré solamente recuerdos De aquel amor sincero Que siempre me brindó Tendré mis años de tristeza Ya que por mi torpeza Ella a mí me dejó Ahora ya está Pensando en él ¿Cómo pensaste en él Cuando te conocí? Él se marchó Y te dejó Y te dejó Me has quedado Me has quedado Me has quedado sola Después de estar rodeada de cariño Me quedaste sola Después de tenerlo todo mi amor Ahora te vi Triste y derrotada Como si tus sueños Alguien destrozara Te burlaste de mi De mis sentimientos Me dejaste llorando Cuando más te amé Te has quedado sola Después de estar rodeada de cariño Te quedaste sola Después de tenerlo todo mi amor Te has quedado sola Después de estar rodeada de cariño Te quedaste sola Y yo aún estoy deseando tu amor Música Música Destrube a punto de Pero no sé por qué Ya no te dije nada Hasta te perdoné Pero ahora te diré Que no vuelvas a ser mi otra jugada Estuve a punto de lo que tú estás pensando Música No sabes lo que me estuve aguantando Música Y que te quieran Y que te quieran Pues eso yo ni nadie Música Yo soy de los que quieren con el alma Música Por eso no consiento que la llenan No quieras engañar Y que te quieran Pues eso yo ni nadie Lo toleran Música Y este llanto que en mis ojos siento No es rabia Es tan solo sentimiento De ver que el amor que yo te he dado Es poco para que estés a mi lado Música Música Que te vas a ir Porque no sé Porque no sé amar Porque no sé darme Porque no sé darme Todo entero Que te vas a ir Pues te haces sufrir La maldita forma En que te quiero Que te irás de mi Porque no sé Porque no te di Lo que tú esperabas En la vida Y otros son tus sueños Y yo la taga que causó Tu herida Música Bien amor Déjame Olvídame Adiós amor Bien amor Sabes Te deseo Todo lo mejor Bien amor Déjame Olvídame Adiós amor Bien hecho Bien hecho Amor Amor Bien hecho Amor Música Que te vas a ir Porque no sé amar Porque no sé darme Por completo Que te vas a ir Que voy a llorar Y vas a reír No amor No es reto Ya te vas de mí De lo que te di Ruego me perdones Mis errores Lo bueno es que te marchas Y que te llegarán Y que te llegarán Tiempos mejores Bien amor Déjame Olvídame Adiós amor Bien amor Bien hecho Sabes Te deseo Todo lo mejor Bien Amor Déjame Olvídame Adiós amor Vienes tu amor Llegué a su casa, toqué la puerta, salió su madre, me dijo así Por favor joven, no la moleste, usted con ella ya terminó Y yo le dije que me comprenda, no soy culpable de estar aquí Es él, es él el que la quiere, el que la extraña, el que se muere Es él, es él el que la quiere, el que no puede vivir sin ella Él es mi corazón, señora, yo soy su servidor Música Es él, es él el que la quiere, el que la extraña, el que se muere Es él, es él el que la quiere, el que no puede vivir sin ella Él es mi corazón, señora, yo soy su servidor Música Abrázame así, volvamos a vivir, esa fácil de ayer, que hoy Tratamos de fingir, actuando a ser feliz, que pasa vida mía Abrázame así, volvamos a vivir, esa ilusión divina Que nos unió una vez, y ahora se perdió, quizá por la rutina Volvamos a vivir de amor, porque nos queda mucho más Que una simple razón de ser infiel y sin nada que agregar Volvamos a vivir de amor, porque yo quiero amarte más Huyamos pronto de aquí, tú y yo, y volvamos a empezar Música Abrázame así, tan fuerte hasta sentir, latir tu corazón por mí Brindemos con amor, sin dudas ni temor, por tan linda aventura Abrázame así, por un momento más, que vuelves a ternurar Que nos unió una vez, y ahora se perdió, y es una locura Volvamos a vivir de amor, porque nos queda mucho más Que una simple razón de ser infiel y sin nada que agregar Volvamos a vivir de amor, porque yo quiero amarte más Huyamos pronto de aquí, tú y yo, y volvamos a empezar Música Música Como una nube gris que cayó sobre mi alma Eso mismo sentí cuando te vi partir Que crea y despiadada fue esa despedida Como ese desengaño no he sentido, no jamás Yo me quedé muy triste al ver que te alejabas La tarde se hizo oscura cuando jamás te vi Y así con mi coraje ya no quise saber nada Con lágrimas de mi alma por primera vez lloré Como una nube gris que cobró mis ilusiones Cuando más te quería, sentí tu amor perder Espero que no sufra las mismas decepciones Cuando no lo creas, te puede suceder Yo sigo mi camino, no espero tu regreso Solo le pido a Dios que me olvide de tu amor Música Música Yo me quedé muy triste al ver que te alejabas La tarde se hizo oscura cuando jamás te vi Y así con mi coraje ya no quise saber nada Con lágrimas de mi alma por primera vez lloré Como una nube gris que cobró mis ilusiones Cuando más te quería, sentí tu amor perder Espero que no sufra las mismas decepciones Cuando menos lo creas, te puede suceder Yo sigo mi camino, no espero tu regreso Solo le pido a Dios que me olvide de tu amor Música Mira que engañarme así, al diablo con tus mentiras Se ha cansado ya mi vida de irla malgastando en ti Mira que hacerme creer que era yo tu complemento Sin pensar que fue un momento lo que tomaste de mi Se acabó Se acabó No escondas más la mirada Levántala y cara a cara Por una vez, mi verdad Mentirosa Cada vez que abres la boca Así como cualquier cosa Mientes y mientes solo al hablar Mentirosa No irás a ninguna parte Me entiendo así quien te aguante Jamás, jamás Vas a encontrar Música Música Mira que reírte así Del amor Del amor Del amor que yo te he dado Tanto tiempo de tu mano No y tanto para que sufrir Se acabó No escondas más la mirada Mentirosa Levantala y cara a cara Por una vez, mi verdad Mentirosa Cada vez que abres la boca Así como cualquier cosa Mientes y mientes solo al hablar Mentirosa No irás a ninguna parte Mentirosa Mientiendo así quien te aguante Jamás, jamás Vas a encontrar Mentirosa Música Música Gracias por ver el video.